¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta a Mayor ZT Gaming y esta vez para expresar... Para... Celebrar este especial de 13.000 suscriptores. Sí, ya sé que llego bastante tarde, pero bueno, es que no quería, digamos, pasar de estos 13.000. Bueno, realmente de ningún 1.000 sin hacer un especial con este juego porque me hace ilusión. Ya es como un poco tradición, ¿no? El hecho de hacer especiales utilizando el Star Wars en Pirate War. Y es que es un juego que me gusta, por así decirlo, promocionar. Es un juego al que le he echado muchas horas en el pasado cuando salió y la verdad es que es un muy buen juego. Y The Star Wars no tiene, la verdad, ningún otro que le supere porque en estrategias sí ha habido juegos anteriores. Pero digamos que este es el más reciente, con su expansión, las fuerzas de la corrupción, que es de hecho la que estoy disfrutando ahora. Entonces, estamos jugando con el Imperio Galáctico contra el Consorcio. Tengo un aliado que utiliza mi misma base y, bueno, pues el oponente también son dos jugadores que utilizan la misma base. Entonces, el enemigo está chetado. Es el Consorcio de Zan, es la facción nueva que aparece en esta expansión. Y son muy, creo que muy duros de pelar. Ya lo veréis, tienen una tecnología muy superior y unos cazas mucho más fuertes. Ahí están, ahí aparecen. Vamos a por ellos. Voy a enviar todavía más cazas. O sea, ellos tienen más naves que nosotros y encima mejores. Nos van a pulir. Son cazas mandalorianos que son más fuertes. Entonces voy a hacer una cosa que es spam. Vamos a hacer spawn. Voy a spamear simplemente con cruceros y cruceros del Imperio, que eso son la leche. También podría aprovechar y pillarme a Boba Fett, que es muy bueno. Pero bueno, vamos a ver. Poco a poco. Primero que conquiste esta base de mercenarios, que me deja contratar nuevas naves. Vamos, vamos, vamos. Contróla, contróla. Y bueno, pues podría sacar estos cruceros ya. Son cruceros aclamador de la época de la República. Y lo bueno es que estos cruceros del Imperio y destructores vienen con su propia tanda de cazas. Realmente los cazas del Imperio no son tan buenos como los de otras facciones, pero sí te permiten, bueno, pillar mayor número de unidades. Entonces se trata de simplemente rodear al enemigo o ser muy superior frente a él. En números. De tal forma, también el Imperio tiene algún que otro pepino. Lo que pasa es que hay que investigarlo y hay que mejorar la base. Veamos, ¿ya hemos conquistado esto? Vale, pues sí. Tengo aquí unos cuantos cazas que puedo reclutar, el escuadrón de Z95, en fin. Voy a pillar números sobre todo y voy a avanzar con todo lo que tenga. Con todos estos cruceros y voy a capturar todos estos puestos mineros que son los que luego permiten alcanzar la victoria. Entonces, vamos a ver si nos cargamos a todos estos cazas que van ahora por nosotros. Y coger a estos Tais, estos cazatais, para cazar a estos bombarderos del consorcio de Zan. A ver, tengo una... Vale. ¿Naves nuevas? Pues venga, las pillo aquí. Y así las envío directamente contra este escuadrón de bombarderos enemigos. Bien, excelente. Los hemos aniquilado. Así que de cabeza a por el resto. A ver, ¿dónde están estos? Bien. Aquí puedo alcanzar la zona. La gracia es capturar todos los puestos mineros, conseguir más dinero y luego ya utilizar ese dinero para pillar más tropas. Realmente, el sistema de una batalla de escaramuza en el espacio es bastante simple. Lo que pasa es que hay que tenerlo muy bien asegurado. Entonces, en cuanto tenga un poco más de pasta, lo que haré será intentar... ...mejorar cada una de mis bases mineras. De momento ya las estoy capturando. Veamos. 850. Necesito más dinero, porque si no, luego no consigo ampliar la escala de la economía y termino perdiendo. De hecho, poco a poco es lo que estará sucediendo ahora mismo. De no ser porque el enemigo tampoco tiene muchos puestos mineros, entonces, de momento, no es preocupante. Entonces, ahí voy a mantener a un grupo de cazas y aquí a otro más. Primero mejoraré lo que está más cerca de mi base, porque es más fácil de defender. Pero luego iré a por otras cosas. Aquí veis que mi base está perdiendo escudo a gran velocidad. Pero bueno, yo estoy capturando también puestos mineros que espero que me sirvan muy bien a la hora de conseguir un buen dinerito. Además tengo estos cruceros, que los he empleado yo creo que bastante bien. Los he puesto donde se necesitaban. Lo que pasa es que ahora eso, la base está sufriendo muchísimo. Voy a tener que incluso enviar aquí cazas para defender la zona y olvidarme de esta base minera. Porque me están zurrando la base y claro, una vez pierdes la base has perdido toda la partida. Por lo menos espero que no me destruyan los escudos, que es lo más importante. Entonces ya tengo casi 700 créditos. Con 850 créditos puedo ya meter una base minera en algún sitio. Y bueno, aquí parece que les hemos expulsado finalmente. Así que vamos a luchar un poco más contra nuevas tropas que vienen de camino. Y luego ya si eso, aquí mejorar un poco la estación minera. Tengo miedo de que saquen cruceros los del enemigo, porque de momento están solo sacando cazas. Pero como saquen cruceros también, lo voy a flipar. A ver, venga. Ahí están. Ahí tienen cruceros. Bueno, aquí me van a quitar los escudos, así que voy a aprovechar y voy a utilizar toda la potencia a las armas. Que eso hace que toda la energía de los escudos pase a los cañones. Así, ya que he perdido los cañones, por lo menos les reviento. Y además utilizo a todos estos bombarderos para que vayan directamente a por él. Los bombarderos son muy lentos, así que paso de perseguirle. Si ha huido, bien. Ya está, suficiente. Me es suficiente por ahora el que haya huido. Pero fijaos, con todo lo que vienen, ya vienen con cruceros y todo. Esto va a ser difícil de mantener. Va a ser una posición difícil de mantener. Necesito también más tropas. Más tropas y recapturar también este puesto minero. Pero bueno, de momento, en economía, voy ganando. Ellos tienen una estación minera mejorada, lo cual da mucho más ingresos. Yo lo que tengo son más, pero solo capturadas. Ninguna está mejorada. Entonces tengo que mejorar esta. Ya está mejorada. Ya el dinero vendrá bastante rápido. Aquí voy a mejorar el sistema de abastecimiento. Esto es suministros mejorados, que me permitirá tener todavía mayor ingresos por segundo. Entonces vamos a ver si este se puede cargar a ese crucero. Ha pasado de largo el crucero. Venga, vamos. Toda la potencia a los blasters. Me están reventando aquí varias naves. Oh, esto es lo que temía. Una superior tecnología del enemigo. Ah, qué lástima, qué lástima. Bueno, aquí puedo mejorar la estación que tengo justo al lado de la base. Que es lo que quería. Y además así puedo liberar a esta unidad que estaba entretenida. Oh, 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 oh. Voy a intentar mejorar estas bases todo lo que pueda, pero no prometo nada. Hago lo que puedo. Y ya van a venir todos los enemigos a por mí. Voy a ver si puedo por lo menos disparar un poco con estos. ¡Bah! Venga, contra un crucero. Atacar con cazas es suicida totalmente. No puedo hacer nada con esto. Voy a tener que marcharme y rescatar a mis tropas. Pero me han destruido los motores, así que iré increíblemente lento con este crucero. Además, ese crucero ya está muy maltrecho. No me servirá ni para defender, pero bueno. Se hace lo que se puede. Aparte de esto, es que no tengo nada que pueda contratar que merezca la pena. Me van a destruir la base. ¡No! No, por favor. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, hijos de perra! ¡Sois unos hijos de perra! ¡Ah, qué cabrones! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡Mi base! ¡No, no! Siempre me pasa lo mismo. Hace mucho tiempo que no juego. Entonces hago el especial, pierdo, luego juego un poco más y luego ya gano todo. Esto no es justo. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a repetir la partida. Porque sí, es cierto. Son un cheto los del consorcio de Zan. Pero estoy seguro de que puedo vencerlos. O sea, no... A ver, son chetos. Pero bueno, digamos que el imperio por lo menos es medianamente capaz de vencerles. O sea, los rebeldes son sobre todo los que más débiles son, quizás, de todas las facciones. Me da, a mí, a mi parecer. Y... bueno, pues nada, vamos a intentarlo de nuevo. Esta vez no lucharé por lo que hay justo en el centro. Aunque, la verdad, no estaría mal ahora que lo pienso luchar por ello. Aunque sea solo por eso de simplemente mantenerles a raya. Entonces, de momento tengo 6.000 de ingresos. Así que aprovecharé para conquistar todo esto. Ya tengo esto listo. Así que venga, vamos al centro. Y aprovechamos mientras esta estación minera se mejora. Y así, mejorándola desde el principio, me empezará a dar unos ingresos bastante guapetes. Así que, aparte de eso, estoy esperando a mejorar la estación espacial al nivel 2. Pero a lo mejor eso ya lo ha hecho mi aliado. Así que aprovecharé para hacer unas cuantas mejoras tecnológicas. Que me ayuden a que mis cazas duren un poco más. Luego también capturo esto y también podría mejorarlo a una base minera más capaz. Cada una de estas bases mineras convendría protegerlas con alguna nave. Para que no venga un solo escuadrón de cazas o crucero y me reviente. Pero bueno, ya lo haremos poco a poco. Aquí también podría mejorarlo también. Bien. Pero aquí ya vienen los cazas. Ya esto no mola. Ya he tirado 850 en un asteroide que me van a reventar. De hecho, ¿no lo han destruido ya? Sí, han destruido al asteroide que iba a mejorar. Bien. Pues ahora, posiciones defensivas a tope. Voy a pillarme cruceros Tartan, que son muy buenos contra cazas. Y así, por muy buenos que sean sus cazas, se quedarán sin posibilidad de vencerme. Además, ya los ingresos están viniendo bastante rápido. Gracias a las mejoras. Así que invocaré aquí desde el espacio a un crucero Tartan. Mirad que rápido dispara. Le voy a dar mayor potencia de fuego para que los elimine cuanto antes a todos estos cazas. Y me libre de la amenaza. El imperio es más agresivo que los rebeldes. Los rebeldes potencian los escudos en lugar del armamento. Entonces, a ver, ¿qué más? Otro crucero Tartan también me voy a pillar. Voy a defender la base con a lo mejor dos o tres cruceros Tartan. Venga, voy a tener también que reparar todos los turboláseos y toda la leche. Y aquí puedo mejorar los suministros. No, aquí no, pero arriba. Arriba sí. Venga, pues vamos a mejorar los suministros de todas estas bases. A ver si puedo de esta manera pillar todavía más recursos solo con esas estaciones mineras. Dos. Una a cada lado del mapa. Bien, pues ya tengo dos cruceros Tartan defendiendo mi base. De momento de una manera bastante eficiente. Voy, si acaso, a adelantar a uno de ellos para que empiece a disparar antes y me libre de los cazas antes de que me ataquen. Y bueno, después de eso me pillaré otro crucero Tartan. O sea, yo creo que las bases se defienden bastante bien si colocas tres cruceros Tartan. Al menos para el principio. No vale para el late game, pero para el principio sí que está muy bien tener tres cruceros Tartan. Te libran de todos los bombarderos y cazas que puedan ir por la zona. Bueno, entonces uno más por aquí. No, a ver, por aquí. Eso es. Bien, listo. Ahí aparece un nuevo crucero Tartan. Bien, excelente. Ya veis que en cuanto llegan bombarderos se ven un fuego totalmente cruzado y empiezan a perder unidades a lo bestia. Estos bombarderos tardarán un poco en morir porque tienen muy buena armadura, pero vamos. Muy buen blindaje, muy buen fuselaje. Pero nada, ya está. Potencio mi armamento y destruidos quedan. Entonces ya puedo seguir mejorando mis bases una y otra vez. Estas estaciones mineras me van a dar muchos ingresos. Ahí lo estáis viendo a lo rápido que crece mi montón de créditos. Ahora lo que tengo que hacer es pillarme cruceros pesados para defender estas mismas estaciones mineras. Y luego también para echar del medio a todos estos enemigos que las están mejorando. Fijaos, fijaos. Ya son un peligro muy grande. Entonces me voy a pedir también bombarderos que son más baratos que una de cruceros y van a hacer el mismo trabajo. Que es eliminar todas estas estaciones mineras que me van a joder bastante bien si las mantengo ahí durante un tiempo. Entonces voy a intentar destruirlas para así mermarles en el aspecto económico. Venga, por ellos. Ahí tenemos. Voy a potenciar el armamento. Y después de potenciar el armamento voy a sacar una de bombarderos. Bien. Aquí tenemos más bombarderos. Más de todo. Venga, vamos a lanzarlos al ataque. Ya está. Una menos. Ya se han quedado ahí sin bastantes ingresos. Y voy a seguir avanzando. Voy a hacerles bastante pupa. Les voy a quitar todas las estaciones mineras. Aquí hay otra más. Pues venga, vamos a por ella. Ahí van mis bombarderos. Metiéndola bien. Y nada, fuera. Se han quedado sin ingresos. Ganamos en el aspecto económico. Así que a la larga ganaremos militarmente. Voy a mejorar la base porque nos están haciendo bastante daño. Y quiero no solo tener más cosas en la base para que sea más fuerte, sino que también sea reparada. Entonces la voy a mejorar. Y durante un tiempo estaremos a la defensiva. Después un crucero Tartan no me vendrá nada mal. Eso de Tartan me suena a Tarta, en serio. Y venga, vamos a rodear a todos estos cazas. Y a pillar estos cruceros aclamadores de cara al enemigo. Ahí hay un crucero clase cruzado, quizás. Sí, clase cruzado. Es de los mandalorianos. Así que vamos a ver si puedo derrotarle. Va, se escapa, se escapa, se escapa. Qué cabrón. Qué cabrón. Bueno, podría ir incluso a contra la base enemiga. Aunque ya han sacado... Están empezando a sacar cruceros y destructores. Bueno, destructores no, pero cruceros sí. Estos son cruceros muy, muy avanzados. Me van a destruir antes de llegar, tan siquiera. Ahora, fijaos cómo está cargándose al de mi aliado. Le está haciendo papilla. Menos mal que llego yo. Voy a utilizar todo mi poder en los blasters. ¿Por qué? Porque él tiene cañones de aceleración. Esos atraviesan los escudos. Y entonces mi escudo no me sirve de nada. Así que por lo menos potenciaré mi armamento. Ahí está. Voy a quitarle un acelerador de masa. Bien, el imperio está avanzando. Fijaos, hemos llegado a la guerra. A su casa. A su hogar. A su territorio. A su sector espacial. Fijaos. Que es que lo que os decía... Tenía yo toda la razón. O sea, hace tiempo que no juego. Entonces hago una mancada. Y luego en la siguiente partida gano de paliza. Pero bueno, todavía esto no ha terminado. ¿Vale? O sea, hay mucho por lo que luchar todavía. Primero tiene que mejorar la base. Quedan unos 5 segundos. Para que termine de ser mejorada. Ahí la tenemos. Bien, una ampliación de la base. Y voy a mejorar ahora lo que es toda mi armada. Voy a meter más cruceros. De momento un crucero Tartan. Para proteger, por ejemplo, esta estación minera. Que veis que está siendo atacada. Eso que quería hacer ahora, ¿no? Entonces lo voy a invocar aquí mismo. Y ya protegerá la estación minera de todos estos cazas. Que haya por la zona. O sea, aquí hay más pululando. Entonces me voy a pillar todavía otro crucero Tartan más. Y luego después de eso ya naves de mayor importancia. Como por ejemplo un crucero Victoria. Que son más caros. No hacen el trabajo de un destructor estelar. Pero casi. Tienen bastantes cazas. Buen armamento. En fin. Puede contra estos cruceros que está lanzando ahora mismo mi enemigo. Entonces estoy ahora enviando cazas. Caza bombarderos. Me han reventado el ejército que había por aquí. Pero bueno, mi aliado puede mantener la posición durante un tiempo. De momento económicamente somos superiores. Así que podemos coger nuestros cruceros. Proteger nuestras estaciones mineras. Y ya simplemente esperar a tener la suficiente pasta. Como para pillar el ejército que queremos. Un buen ejército. Una buena flota. Con la que terminar de vencer a estos enemigos. El consorcio de Zan. Entonces aquí. Buah, le puedo pillar por toda la retaguardia. Bueno, no. Por el frente y por la retaguardia. Venga, vamos. Con un crucero Tartan por la espalda. Eso es. Ahí estamos. Bien. Estupendo. Bien, vamos a por él. Vamos a por él. Qué cabrón. Mierda. Ha dado toda la vuelta. Oh, oh. Me da que os hice dar un crucero victoria. Aquí en un moment. Venga, por lo menos vamos a hacernos cargo de ese crucero enemigo. Que ese no va a escapar tan fácil. Aún tiene muy buenos motores. Pero el armamento se lo voy a destruir en nada. Entonces también tengo cazas nuevos. Totalmente nuevos. Los voy a enviar al centro. Y voy a hacer una cosa. En lugar de simplemente intentar ganar la batalla de golpe y porrazo. Voy a intentar capturar el centro del mapa. Entonces voy a reclutar una flota. Y voy a enviarla todo hacia el centro. Buah, me han destruido un centro minero. Fijaos, se han enviado todo a por él. Qué cabrones. Pues nada, voy a intentar asegurar el centro. Y cuanto antes, cuanto antes. Vamos, vamos, vamos. Necesito más ingresos. Necesito más ingresos. Ahí me han jodido. Pero bien, ya esto se está volviendo un empate. Tengo a este crucero mío que está aguantando un montón. Una barbaridad. Pero está siendo rodeado. Voy a hacer una cosa. Les voy a joder, pero bien. Voy a enviar a otro aquí. En lugar de para el centro. Voy a enviar a otro para que le ayude. Y así dure esto todavía más. Terminemos de destruir por lo menos aquí unos cuantos cruceros. Venga, vamos, vamos, vamos. Fijaos la que se está aliando. Aquí me están rodeando con cruceros a base de bien. A ver si... Y mi aliado está aprovechando para avanzar hasta su base. Bueno, espero que por lo menos esto nos sirva de algo. También, si pillo cruceros tartan a saco, a lo mejor sería útil. Pero no sé, todavía me faltan ingresos. O sea, tengo bastantes ingresos, pero necesito más. Bueno, parece ser que hemos controlado aquí unos cuantos asteroides mineros. Así que voy a mejorarlos aquí. Uno, el del norte. Luego también el de abajo. Y voy a por el de la derecha también. Toda la pasta que tenga ahora lo invertiré ahora en mejorar estos centros mineros. Vienen por aquí, así que voy a poner una defensa. Este crucero aclamador lo dejaré al lado del asteroide para que dure un poquito más. Y vaya sacando ya sus cazas. Ahí detenemos ese crucero aclamador que está viendo la batalla desde lejos. Luego también voy a mejorar esta estación minera. Por lo menos si vienen a destruirme todo esto, ¿qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurren? Bien, ahí estamos. Voy a enviar a estos cazas. Podrían entretener al enemigo o hacerle un poco de daño. La verdad es que quizás no haya sido muy buena idea, porque contra tanto crucero, mucho daño tampoco voy a hacer. Necesito todavía masificar más mi ejército. Por lo menos, el haber mejorado todas estas bases, estas estaciones mineras, me va a dar una ventaja. Y es que, aunque sea por un tiempo limitado hasta que me las destruyan, ganaré una gran cantidad de pasta. O sea, como mínimo les voy a parar aquí en esta zona de asteroides. Entonces, ¿qué más? Bueno, aquí estoy viendo que estos cruceros Tartal no están haciendo nada, así que los voy a enviar al frente. O sea, ya está estabilizado esta parte de atrás. Esta parte de la base, la retaguardia de nuestro ejército. Así que simplemente tiraré para adelante. Me pillaré a Boba Fett, que es muy bueno, con su Slave 1. Ahí está. Y simplemente voy a esperar a que llegue para que empiece a reventar cazas enemigos o ayude un poco en la batalla con sus bombas sónicas. Bien, pues fijaos aquí la que están liando. O sea, tiene aquí como una pelota de cruceros. Y no están dejando pasar a nuestras tropas. Pero bueno, eso les irá desgastando. Y cuando llegue yo con más tropas, espero reventarles. Pero bueno, todo a su tiempo. Voy a pillarme otro crucero aclamador. O no, venga. Ya tengo dinero para un crucero de victoria, así que me pillaré el victoria. Y ya tengo a Boba Fett listo para emplearlo cuando yo quiera. Y aquí llegan mis cruceros Tartan. Venga, vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Aquí tengo a Boba Fett. Vamos a hacer un pequeño ataque, por lo menos para librarnos de todos ellos. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos. Bomba sónica. Voy a cargarme a este, por lo menos. Uy, 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 uy. Madre mía, la que se está liando aquí. Venga, un crucero de victoria. Adelante. No es mi tipo de misión. Vamos, 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 vamos. Hay que pararlas de alguna manera. Madre mía, es que son demasiados. Menos mal que viene mi aliado por un flanco. Vamos, vamos, toda la potencia, los cañones. Disparad a lo que sea. Wow. Madre mía, la que me está viniendo aquí ahora. Necesito más cruceros, más cruceros. Aunque sea basura de cruceros de estos aclamadores. Que son destruidos más fácilmente. Madre mía. Nos están reventando. Pero se podría hacer una cosa. Tengo una idea para ganar y darle la vuelta a todo esto. O sea, tienen muchos cruceros. Eliminar a toda esta pelota, a toda esta formación. Esta armada aquí y por aquí parece invencible, imposible. Pues voy a hacer una cosa. Voy a enviar a mis cruceros a otra zona que tengan totalmente desprotegida. Bien. Sí, 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 sí. Venga, cuando tenga dos cruceros aclamadores, están destruyendo todo mi centro. Vamos, 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 vamos. Pero voy a llegar a su base antes de que ellos lleguen a por la mía. Tienen todas sus naves ahí, así que voy a aprovechar, voy a atravesar sus líneas y voy a llegar hasta su base. Vamos, vamos, vamos. Con bombarderos y todo. Ataque sorpresa del bueno. Y voy a utilizar a mis bombarderos y cazabombarderos para enfrentarme a una de sus explotaciones mineras. Y así encima les hago daño a la economía que tienen montada. Así disminuirán sus ingresos. Venga, los escudos. Hay que destruir el generador de escudo. Y mientras tanto prepararé otra flota para la defensa. Un crucero Tartan. Los iré ya posicionando alrededor de mi base. Para hacer como de torretas. Bien, pues vamos a ver. De momento le estamos desgastando los escudos. ¿Qué demonios? Voy a lanzarlo todo aquí. Vamos a intentar eliminarle cuanto antes al enemigo. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos, hemos destruido esto. Vamos con todos los cazas ahora. Se están cargando uno de mis cruceros aclamadores. Pero ahora vengo con un crucero Tartan. Totalmente nuevo. Vamos, vamos, vamos. Hay que coger la iniciativa. Voy a pillarme bombarderos avanzados. Escuadrones de defensores. Está ahí. Que esos son como bombarderos, pero bien buenos. Vienen de tres en tres y aguantan muy bien. Oh, oh. Ahora han llegado los refuerzos de estos enemigos. A ver si puedo por lo menos destruir algo. Quiero destruir algo. Madre mía. Dios, 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 Dios. Son demasiados. Son demasiados. Ya me la han liado. Ya me la han liado. Bueno, entonces ahora me lo pensaré un poco. Por lo menos esperaré que esto sea libre de enemigos. Puedo hacer un ejército de defensores. Está ahí. Y es lo que voy a hacer. Voy a prepararlo aquí ahora mismo. No se puede invocar todas las tropas a la vez. Tiene su máximo como de población. Aunque sea en el espacio. De 20. Al menos en este mapa. No sé si cambia por mapa. Entonces iré por lo menos reclutando. Luego ya veré qué es lo que elijo exactamente. O sea, ya tengo dos escuadrones de cazatay avanzados. O sea, de defensores. Está ahí. Voy a ir contratando más y más. Y si vienen a por mí, los lanzaré a por ellos. Para defender la base. Si no, puedo utilizarlos para cazar a las tropas que hay adentro. O si no, cuando estos se vayan por fin de una vez. Volveros a lanzar todos en un solo golpe. Y reventar la estación. Los destructores y cazas. Bueno, entre ellos pueden aguantar bastante bien. Pero un trabajo especializado. Que es el que hacen los bombarderos. Creo que sería todavía más eficiente. A la hora de destruir la base lo más rápido posible. Entonces voy a contratar todos estos defensores. Está ahí. Que además disparan, creo, con inimidores de escudos. Así que podrían cargarse el escudo en nada. Vamos a esperar de momento un rato. Reclutando todavía más y más. Mientras estos se ceban prácticamente con mi aliado. También podría atacarles por la retaguardia ahora mismo. Y destruir muchas de sus naves. Pero quiero algo que termine con todo esto. No quiero alargar esto mucho más. Bien, más y más naves. Más y más naves. ¿Cuántas tengo? Ya tengo 5 escuadrones de cazas TIE avanzados. Y dentro de poco tendré 6. Vamos a por ellos. Ya voy a sacarlos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos y vamos. Bien. Y ahora todos, todos, todos contra la base. Estupendo, estupendo. Fijaos, se mueven rápido. Y van a disparar todos con esos cañones de iones. Que van a terminar con todo esto de una vez por todas. Vamos, vamos. Eso es. Ya les he quitado el escudo. Y les he destruido una torreta. Increíble el daño que hacen todos estos cazas. Vamos, a por ellos. Vienen ahora de vuelta a defenderlo todo. Pero la pregunta es, ¿les dará tiempo? Por lo menos voy a hacer muchísimo daño a su base. Voy a contratar también bombarderos. Que son más baratos. Y mientras tanto voy a hacerle todo el daño posible. Le he quitado el escudo, con lo cual ya no puede volver a sacarlo. Ya está totalmente debilitado ante cualquier ataque que lance después de esto. Venga, defenderos entre vosotros. Por lo menos ir a la batalla. Nada, me han destruido sus cazas hasta ahí. Pero fijaos, le he dejado la base por la mitad. Otro ataque como ese y le reviento totalmente. ¡Wow! Podría esperar a mejorar mi base o cualquier cosa. Pero voy a pillarme todavía más cazas de estos. Lo que no sé es qué significa este símbolo de aquí. Esta especie de cuadrado amarillo. Pero bueno, me voy a seguir pillando más y más cazas. Bombarderos y cazabombarderos. El defensor Tai es un cazabombardero. Y como veis ha resultado muy eficiente en esto de cargarse la base. Ahora, mi aliado le está trayendo hacia su crucero victoria. Así que podría atacar yo en cualquier momento. Además tendrían que dividir las fuerzas. Venga. Pero ahora no. De momento porque solo tengo bombarderos Tai. Y esos son muy débiles contra todo lo que me pueden lanzar ellos. Esperaré por lo menos a tener cazabombarderos. Bien, ya tengo uno de defensores Tai. Ahora sí que puedo hacérsela. Venga, vamos a por ellos. Bombarderos y cazabombarderos. Ahí estamos. Bien. Excelente. Totalmente excelente. Vamos a por ellos. Bien. Arriba. Y también estos a toda esta zona. Vamos a atacarlo. Bien. Ya estamos atacando a la base enemiga. Sacamos una más de defensores Tai. Tengo menos ingresos que el enemigo ahora mismo. Pero estoy haciendo ataques quirúrgicos. Y creo que voy a vencerle finalmente. Está entretenido con mi aliado. Al cual está venciendo. Pero ahora tiene que venir con todo de vuelta para defender su base. Le estoy haciendo más y más daño. Su base está muy pero que muy debilitada. Su única ventaja ahora es que podría mejorarla con todos los ingresos que tiene y entonces salvarla. Ahora sí es una base muy grande y me está resultando muy difícil cargármela. Quizás si atacara con muchos cruceros Tartan que tienen mucha potencia de fuego ahora que sus escudos están gastados. Pues podría hacerle muchísimo daño. Voy a hacer una cosa. Voy a ayudar por lo menos un poco a mi aliado con estos bombarderos defensores. Tai defensores. Y a ver si por lo menos puedo eliminar alguna nave enemiga. Vamos, vamos a verlos en acción. Bien. Pues ahí están enfrentándose a un caza recompensas del enemigo. A ver si nos lo cargamos y le borramos el mapa de una vez por todas. Nos está haciendo mucho daño. Bien, pues ya tengo un crucero Tartan y voy a por el segundo. La base la tienen bastante mal ahora mismo. Bastante destrozada, pero con todas las tropas que tienen podrían vencerme ahora mismo. Mi única ventaja es, bueno, pues eso, que si ellos realmente vienen a por mí, yo saco las pocas tropas que tengo por su retaguardia y les hago bastante pupa. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1 y vamos a por el segundo crucero Tartan. Ya tengo uno preparado, listo, para saltar desde el hiperespacio. Aquí mismo podría hacer bastante daño con esos cruceros Tartan porque hay muchos cazas enemigos, pero son tantos, de hecho, que sería perder las tropas, yo creo. Bien, pues sí, tengo dos cruceros Tartan listos, bien preparados para saltar desde el hiperespacio. Voy a por el tercero. Esperaré ahorrando aquí. Al menos de momento, esta base minera, esta explotación está a salvo. Y el enemigo no está avanzando lo suficiente. O sea, está ganando todas las batallas, está destruyendo nuestros cruceros, pero no está haciendo lo suficiente como para terminar de vencernos. Aquí tengo además dos de cazas extras, podría enviarlos aquí para entretener un poco más, o sea, prácticamente enviarlos al suicidio, pero bueno, ellos se lo trabajarán bien. Bien, veamos, otro crucero Tartan en 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Venga, lo contratamos y esperamos a que haya más pasta, a lo mejor, no sé, para unos defensores Tai o lo que sea. Yo creo que con esto ya podría atacar bastante bien, incluso cargándome a este cruceo que hay en todo el medio. Así que vamos a cazarle, es una presa herida. Vamos a por él. Bien, ahí estamos, con tres cruceros Tartan. Voy a intentar hacer polvo a este, mientras paso hasta su fortaleza. Su base espacial. Bien, ahí estamos y ya vienen de vuelta a defenderla. Venga, en tiempo récord, tengo que cargármelo todo. Vamos, potencia, toda la potencia de las armas. Vamos, vamos, vamos. La batería turbolaser, fuera. Dios mío, me están reventando a una velocidad. Pero bueno, a ver si por lo menos me llevo por medio alguna unidad. Me he llevado aquí un cañón ahora que está volando por el espacio. Venga, una batería turbolaser, la quiero ver fuera. Fuera, fuera. ¡Ah, no, no! Contra los cazas, contra los cazas. Dios mío, me han venido aquí una de cazas. ¡Joder! Y eso que los míos son expertos contra cazas, pero contra tantos no pueden, no pueden. Madre, madre del amor hermoso. Yo ya no sé qué lanzar contra esa base. Me faltan ingresos, me faltan ingresos. Tengo 2.200, pero necesito más, necesito mucho más. Y ahora creo que sí que avanzan. Vienen sobre las tropas de mi aliado, que no son muchas. Pero la verdad es que mi aliado debería estar sacando más tropas incluso que las que veo ahora mismo. O sea, parece que no está haciendo grandes esfuerzos. Pero veamos. A ver, tengo aquí un crucero. Y aquí tengo otro crucero un poco más grande. Vale, este parece ser que es más fuerte. Pues voy a pillármelo. Si tiene unos blasters más fuertes, me lo pillaré. Ah, bueno, realmente valen lo mismo. Sí, pero bueno, es que este saca cruceros. Digo, este crucero saca cazas y el otro no saca nada. Simplemente tiene un pozo gravitatorio que es muy útil en el mapa de campaña, pero no en escaramuzas. Y entonces supongo que le rebajan el precio por eso. Veamos. Dos escuadrones quizás de defensores está ahí. No vendrían nada mal junto a ese crucero interdictor. Venga, ahí van. Ahí van. Se están acercando con todas las naves. Con todas las naves. Van a por la base. Van a terminar esto de una vez por todas. Pero no se lo voy a dejar nada fácil. Mis unidades están ya cerca de la base enemiga. Preparaditos, bien preparaditos para hacerle pupa de la buena. Vamos. A por ellos. Vamos a por estos cazas. Bien. Vamos, vamos, vamos. Otra de defensores está ahí. Y aquí venga. A por ellos. Vamos. Dispara con todo lo que tengas. Con todo lo que tengas contra la base. Madre mía. Debería haberme pillado el aclamador. Qué cáncer de crucero. Qué cáncer de crucero. Vamos. Dispara, dispara. Cabrón, dispara. Me están atacando con todo, con todo, con todo, con todo. Bombarderos, bombarderos. Necesito bombarderos ahora mismo. Bombarderos y nada más que bombarderos. Vamos. Esos defensores está ahí. A por ellos. A la batería de turbolaser. Hostia, que se me echa todo encima. Tengo la base mejorada, pero no sé cuánto puedo aguantar. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Amplía la potencia de fuego. Amplía la potencia de fuego. Vamos. Necesito más bombarderos en la zona. Más bombarderos antes de que estudian mi base. Ah, lo están haciendo muy rápido. Tío, no, 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 tío, no. No, 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 no. Hijos de perra. Hijos de perra. No. Ah, he sido derrotado. Al final, contra esta facción, la verdad es que sí. Son bastante chetos. Me podrían haber vencido antes si la inteligencia artificial fuera mejorada. Pero es que, aún así, esta facción, digamos que queda compensada por el cheto que es. La verdad es que, fijaos, han ganado solo por escuadrones de cazas Star Viper, que son muy fuertes. Pueden invocar droides que se llaman Bass Droids, que se cargan a los cazas enemigos muy rápidos y hacen daño a los cruceros. Tienen además las naves Skip Ray, que son como bombarderos, pero que encima aguantan más. Y las fragatas de clase Venganza, con esos cañones de aceleración, destrozan a nuestros cruceros. Aún así, espero que os haya gustado aquí este par de batallitas por ese especial 13.000 suscriptores. Espero seguir pudiendo haceros vídeos mucho más, mucho mejor y de muchos más juegos. Así que nada, un abrazo y hasta la próxima.